El presente Junior Guzmán, la policía identifica a una nueva persona de interés al que están buscando por su conexión con ese crimen. Alfredo Acosta está en el lugar de la tragedia y nos tiene reacciones de la madre de Junior y la comunidad. Adelante Alfredo, cuéntanos. Jorge Inilda, si contamos las otras 13 personas que ya están detenidas y procesadas con esta nueva persona, serían 14 los que la policía está relacionando con este ataque a machetazos y también a puñaladas. La madre de Junior espera con ansias, nos dice que la policía atrape no solamente a los autores materiales, sino también al autor intelectual del asesinato de su hijo. Frederick Ten, de 20 años, es señalado como persona de interés por el caso del asesinato del adolescente Lesandro Guzmán Félix. De inmediato la policía activó su búsqueda. Espero en Dios que lo agarren. Tras casi tres meses de perder al más pequeño de la casa, Leandra Félix espera a ningún responsable que dé libre. Que atrapen a todo el mentiroso venenoso que pudo haber envenenado a todo eso tigre, a que mataran a un niño inocente. Ya previamente las autoridades habían puesto bajo arresto y sometido a la justicia a 13 individuos que enfrentan cargos por homicidio, agresión en pandilla, entre otros delitos. Todos se han declarado no culpables al ser llevados a corte. Pienso que eso nada más son los asesinos, los que lo mataron ahí grabados en video. Pero hay una cabeza quien envenenó a esos asesinos a atacar a mi hijo de esta manera, que ahí es donde yo quiero que lleguen, por favor. El más reciente arrestado es Ronald Ureña, de 29 años, detenido el día 26 de agosto. Junior, el jovencito de 15 años, perdió la vida el pasado 20 de junio a manos de un grupo de presuntos pandilleros que lo atacaron a machetazos y puñaladas en las afueras de una bodega en la intersección de la avenida Batgate y la calle 183 en el Bronx. Quienes residen en el área también están ansiosos de que se haga justicia. Esperamos que las autoridades hagan su trabajo y a todos los sospechosos que tengan en la lista que lo agarren. Y de nuevo se trata de una persona de interés, sería un joven hispano de una estatura promedia de 6 pies y una pulgada y además unas 150 libras de peso. Si usted sabe algo, comuníquese con las autoridades, el número a llamar es el 1-888-57-Pista. La policía quiere hacerle unas cuantas preguntas. Es lo que tenemos en vivo desde el Bronx. Regresamos ahora con ustedes, Jorge Nilda, a los estudios.